Hola, bienvenido a tu canal central, Top 10. Hoy te presentamos el Top 10 de las ciudades más pobladas de Ecuador. La República del Ecuador es un país soberano ubicado en la región noroccidental de América del Sur, con una población total de más de 17 millones de habitantes, limita al norte con Colombia y al sur y al este con Perú, y al oeste con el Océano Pacífico. A pesar de ocupar un área territorial de 256.370 kilómetros cuadrados y pensar que es uno de los países más pequeños de Sudamérica, cuenta con ciudades muy importantes para el desarrollo social, político, cultural y económico del país, las cuales albergan un enorme porcentaje de la población total de la nación ecuatoriana, concentrándose en estas áreas superpobladas. Teniendo esto en cuenta, acompáñanos a ver el Top 10 de las ciudades más pobladas de Ecuador. Top 10. Iniciamos esta clasificación con Manta, en la provincia de Manavi, con una población de 253.441 habitantes. Es una ciudad ecuatoriana, también conocida como San Pablo de Manta. Se localiza en una bahía costera del Océano Pacífico al centro de la región litoral del Ecuador, a una altitud de 6 metros sobre el nivel del mar, y se caracteriza por mantener un clima árido cálido durante todo el año. Esta ciudad es uno de los puertos marítimos más importantes del país, además de ser una urbe económicamente dinámica, debido a su desarrollada industria pesquera, donde sobresale la pesca del atún. Asimismo, Manta forma parte de la conurbación Manavi Centro, que incluye los cantones de Porto Viejo, Manta, Montecristi, Santa Ana, Rocafuerte y Jaramijó, en donde se concentra un altísimo conglomerado poblacional. Top 9 Continuamos con Loja, en la provincia de Loja, con una población de 253.625 habitantes. Es una ciudad ecuatoriana, conocida como Inmaculada Concepción de Loja. Se encuentra atravesada por los ríos Zamora, Malacatos y Jípiro, al sur de la región interandina del Ecuador, a una altitud de 2.060 metros sobre el nivel del mar, y mantiene un clima templado andino de 16 grados centígrados durante todo el año. La población de la ciudad de Loja representa el 86% del total del cantón Loja, y el 33.5% del total de la provincia de Loja. La población de esta urbe, entre los años 2000 a 2017, ha experimentado un gran ascenso, siendo actualmente la novena ciudad más poblada del Ecuador, y la tercera más poblada de la región interandina, superando a Tulcan, Ibarra, Latacunga, Guaranda y Río Bamba. Top 8 Es el momento de mencionar a Machala, en la provincia de El Oro, con una población de 276.669 habitantes. Es una ciudad ecuatoriana, también conocida como San Antonio de Machala. Está situada en las tierras bajas próximas al Golfo de Guayaquil, en el Océano Pacífico, y ocupa una superficie de 40 kilómetros cuadrados. Asimismo, tiene una altitud de 6 metros sobre el nivel del mar, y mantiene un clima semiárido cálido de 26 grados centígrados, en promedio durante todo el año. La ciudad es el núcleo del área metropolitana de Machala, la cual está constituida por ciudades y parroquias rurales cercanas, y entre las más conocidas se encuentran las ciudades adyacentes de Pasaje y Santa Rosa. Top 7 En esta posición encontramos a Durán, en la provincia de Guayas, Con una población de 285.609 habitantes, es una ciudad ecuatoriana localizada en la orilla derecha del río Guayas, al centro de la región litoral del Ecuador, frente a Guayaquil. Tiene una altitud de 4 metros sobre el nivel del mar, y mantiene un clima lluvioso tropical de 24 grados centígrados, en promedio durante todo el año. Forma parte del área metropolitana de Guayaquil, debido a que su actividad económica, social y comercial está fuertemente ligada a la ciudad de Guayaquil, siendo Durán una ciudad dormitorio para miles de personas que cruzan a dicha urbe por vía terrestre todos los días. Top 6 Seguimos con Porto Viejo, en la provincia de Manavi, con una población de 310.582 habitantes, es una ciudad ecuatoriana también conocida como San Gregorio de Porto Viejo. Se encuentra atravesada por el río Porto Viejo, al centro de la región litoral del Ecuador, en una extensa llanura situada a una altitud de 53 metros sobre el nivel del mar, y mantiene un clima semiárido cálido de 25 grados centígrados en promedio durante todo el año. Porto Viejo es la segunda ciudad más poblada de la provincia de Manavi, y la sexta más poblada de Ecuador. Su población está compuesta mayoritariamente por blancos descendientes de españoles, así como italianos, libaneses, alemanes y personas descendientes de las culturas nativas de la zona. Del mismo modo, cabe destacar que Porto Viejo es la cabecera de la mencionada aglomeración urbana Manavi Centro. Top 5 En este lugar del ranking encontramos a Ambato, en la provincia de Tungurahua, con una población de 369.578 habitantes, es una ciudad ecuatoriana también conocida como San Juan Bautista de Ambato. Se localiza al centro de la región interandina del Ecuador, atravesada por el río Ambato, situada a una altitud de 2.580 metros sobre el nivel del mar, y mantiene un clima templado andino de 15 grados centígrados en promedio durante todo el año. La ciudad de Ambato es uno de los más importantes centros administrativos, económicos, financieros y comerciales del Ecuador. Asimismo, las actividades principales de la ciudad son el comercio, la industria y la agricultura. Cabe resaltar que esta urbe es el núcleo del área metropolitana de Ambato, la cual está constituida por otras ciudades y parroquias rurales cercanas. Top 4 Acá ubicamos a Santo Domingo en la provincia de Santo Domingo de Los Tesáchilas, con una población de 426.910 habitantes. Es una ciudad ecuatoriana también conocida como Santo Domingo de Los Colorados. Se localiza en la orilla izquierda del río Toachi, al centro norte de la región litoral del Ecuador, en los flancos externos de la cordillera occidental de los Andes, a una altitud de 550 metros sobre el nivel del mar y mantiene un clima lluvioso tropical de 22 grados centígrados en promedio. Aparte de la población urbana, Santo Domingo también se extiende fuera de los perímetros urbanos, formando el área metropolitana de Santo Domingo, consolidado por los cantones de Santo Domingo, la Concordia y el Carmen de Manavi. Top 3 Es el turno de mencionar a Cuenca en la provincia de Azuay, con una población de 591.996 habitantes. Es una ciudad ecuatoriana también conocida como Santa Ana de los Cuatro Ríos de Cuenca. Esta urbe se encuentra atravesada por los ríos Tomebamba, Tarqui, Yanuncay y Machangara, al centro sur de la región interandina del Ecuador, a una altitud de 2.550 metros sobre el nivel del mar y mantiene un clima templado andino de 16 grados centígrados en promedio durante el año. La mayor cantidad de habitantes se encuentra en la zona urbana y eso se debe en parte al incremento de las fuentes de trabajo disponibles y a la construcción de viviendas en la ciudad. Como dato curioso sobre su población, es digno mencionar que los cuencanos proceden de una herencia étnica formada por pueblos originarios como los cañaris e incas y de los colonos españoles, italianos y alemanes que llegaron a mediados del siglo XIX. Top 2 Siendo la segunda ciudad más poblada de Ecuador, encontramos a Guayaquil, en la provincia de Guayas, con una población de 2.698.077 habitantes. Es la ciudad capital de la provincia de Guayas y es conocida también como Santiago de Guayaquil. Es el principal centro económico de recursos culturales y financieros de la costa ecuatoriana, La ciudad se divide en 16 parroquias urbanas organizadas en 74 sectores poblados. Asimismo, la ciudad de Guayaquil tiene una extensión territorial de 347 kilómetros cuadrados y forma parte del área metropolitana de Guayaquil, conformada por las ciudades de Daule, Durán, Isidro, Ayora, Lomas, de Sargentillo, Milagro, Novol, San Borondón, Salitre y Yaguachi. Cabe destacar que la ciudad de Guayaquil cuenta con una importante densidad demográfica de 2.473 habitantes por kilómetro cuadrado y en ascenso, como consecuencia del acelerado crecimiento poblacional que experimenta esta ciudad en la actualidad. Top 1 Ocupando la cima del ranking, encontramos a Quito, en la provincia de Pichincha, con una población de 2.735.987 habitantes. Es la capital de la República del Ecuador, también conocida como San Francisco de Quito. Esta metrópoli está ubicada sobre la olla de Guayabamba, en las laderas occidentales del estratovolcán activo Pichincha, en la parte oriental de los Andes, a una altitud promedio de 2.850 metros sobre el nivel del mar. Quito se encuentra dividida en 32 parroquias urbanas y 33 parroquias rurales, las cuales se subdividen en barrios. La capital ecuatoriana es el epicentro político, económico, administrativo, artístico, deportivo y cultural de Ecuador. La población étnica de la ciudad está marcada por un aspecto diverso, en donde mayormente conviven personas de raza mestiza junto a nativos americanos. Cabe destacar que Quito ha sido evaluada dentro del concepto de ciudades mundiales o globales como una ciudad beta, siendo la ciudad mundial más globalizada del Ecuador. Bueno, la verdad no nos gustan las despedidas, pero producción y yo nos tenemos que ir. ¿Te estabas imaginando que Quito sería el ganador de nuestro ranking de las ciudades más pobladas de Ecuador? Queremos saber tu opinión. Si deseas hacer algún aporte al respecto, utiliza la casilla de comentarios. Si te gustó el video, pulsa el icono de la manito, compártelo con tus amigos. Y por supuesto, no olvides suscribirte a tu canal Central Top 10. También por favor activa tu campanita de notificaciones para avisarte de otro interesante video que estamos seguros te va a encantar.